Ese nivel de ingreso y ese pluriempleo que se debe tener no justifica no cumplir con los compromisos es muy bueno, es muy bueno A ver, que son mates go, trabajan Parate Kawahan que son mates A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ya! Traigo esta trulla para que te levantes Traigo esta trulla para que te levantes Esta trulla está caliente Esta trulla está que ardes Traigo esta trulla para que te levantes Traigo esta trulla para que te levantes Esta trulla está caliente Esta trulla está que ardes Estas navidades voy a cantar en pan, estas navidades voy a cantar en pan, cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo de ya, uno, 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 dos, 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 tres, cuando abra la puerta ya. Lala, la la, 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 la de la tarta. Sigan cantando, pero sigan cantando. La Navidad ya está bueno y esta es la parranda. Excelente. Próxima pieza. ¡De la rondalla universitaria! Alegramos. Sí, dale, 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 la gracia al coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se encuentra aquí con nosotros el profesor Miguel Medina. Enfóquenlo, por favor, ya se encuentra. La profesora Rosa Francia, el doctor y experto en justicia constitucional. Porque se nos conoce otro compadre. Bueno, pues, por aquí vemos a, ¿cómo es que se llama este muchacho? Daco, el profesor. ¿El profesor, cómo se siente? ¿Cómo está usted? Vizcaíno. Vamos a decir los nombres de cada uno de ustedes, por favor, para... Sor Ángel. Sor Ángel. Yanira. Laura. Minerva. Derlis. Elvis Alejandra. Muy bien, vamos a continuar. Profesor, ¿usted quiere decir algo? ¿Ese micrófono es suyo ahí? Adelante. Está abierto ahí, adelante. Yo siempre soy... No, 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 usted sabe que usted es tímido. Diga algo ahí. No tímido, sino que donde hay una dama. Ah, ok, 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 ok. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Muy buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís y la región nordeste. Y el mundo. Gracias, Telenor, por siempre brindarnos la oportunidad de llegar a todos los hogares de esta región a través de sus canales. Como recinto universitarios, queremos seguir con la tradición de llevar a través del canto de los villancicos, lo que es la alegría a la población franco-macorizana y del país. La OAS, a través de la unidad de extensión y con este magnífico coro que tenemos aquí en el recinto, es ya una tradición poder llevar esa alegría. De manera que al pueblo dominicano, decirle y a San Francisco de Macorís que como universidad le deseamos que tengan mucha felicidad, prosperidad y que el año nuevo nos encuentre abrazado en un mismo ideal, en un mismo objetivo. Y es lograr, lograr hasta darle solución a muchos de los problemas que tenemos. De manera que mientras tanto nos abrazamos en esa alegría. ¡Feliz Navidad! ¡Amén, amén! ¡Felicidades, felicidades! ¡Amén, amén! ¡Dígase algo, por favor! Es muy propicia, muy propicia la ocasión, la celebración de la Navidad para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, que ha recibido tanto del personal, de los comunicadores, de los ejecutivos de Telenor, dar una muestra públicamente de la gratitud que sentimos con ese apoyo que ha tenido la universidad, nuestro recinto de Telenor. Por eso cada año ocupamos los espacios de esta teleoperadora, esta prestigiosa institución para mostrar esa gratitud y expresarle la disposición que tenemos de seguir trabajando juntos para, para, no voy a hablar ahora del desarrollo económico, para seguir conquistando la alegría que necesita el pueblo dominicano. Hay que vivir por la alegría independientemente de los momentos difíciles que tenemos que enfrentar los seres humanos. Y no solo en Navidad, sino que la alegría debe ser la apuesta de siempre. Felicidades a Telenor, felicidades a sus comunicadores, felicidades a su personal de apoyo y reiterarle nuestra profunda gratitud con ustedes. Gracias, muy amable Telenor y todos sus productores. Y de mañana le dan las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco por habernos tomado en cuenta para venir a traernos esta alegría y traernos este sentimiento tan importante en este momento. Recuerde que República Dominicana pasa por situaciones que no siempre son las mejores. Estamos saturados de una campaña política que ya no tiene hasta la coronilla. Entonces, vamos a continuar con esta alegría que nos trajo el coro de la Universidad. Manzana y Coquito. La mejor administración que ha tenido la Universidad, Sócrates. ¡Que viva la alegría! ¡Vamos! 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 Vamos a hablar de Manzana y Coquito. ¿Qué? Yo estoy loco por partir Coquito. ¡Vamos! ¡No voy a... ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades, es el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades, es el fondo de mi corazón Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, un próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades, es el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades, es el fondo de mi corazón Muchísimas gracias a todo el coro Ahí vamos, Yerchala Antigua, que está de fiesta de cumpleaños Y sus amigos, que están aquí para agazajarnos Muy bien, el más querido, el más querido del estar El más querido del estar, está de cumpleaños El más querido del estar, está de cumpleaños ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!